Hola a mis jóvenes estudiantes, muy buenas tardes, ante todo una disculpa, me encuentro en Monterrey, en una ciudad muy hermosa, ustedes sabrán cual es la capital, estoy aquí por cuestiones de trabajo, estoy en la Universidad de Monterrey, me invitaron a dar una conferencia, pero no dejé, mi interés es no dejar de dar clase, por lo tanto pues estamos aquí realizando esta actividad y mi interés es continuar con la clase, recuerden que el plan del año es no dejar de dar clase. En este día vamos a ver dos temas, vamos a concluir con el tema de los sujetos narrativos, para ello pues vamos a pedirle a Mendoza Torres Luis que pase, pero antes de ello, el otro tema será uno nuevo, que a todos nos apasiona, la poesía, ya saben que la poesía nos llega al corazón, ustedes son las personas que van a escribirle a quien quieran, a su amigo, a su compañero, a su mamá, a su maestro, a su maestra, a quien ustedes deseen, la poesía es una manera de expresión que nos va a permitir expresar ese sentimiento que traemos en el año. Bien, antes veo que están todos, que bueno, me da mucho gusto que no falte, ya que mi obligación es darles clase y por ello estoy aquí. Este esfuerzo pues se lo debo también a los maestros que están allá apoyándome en red y en GAM escolar, al maestro Coel, al maestro Rubén, un saludo y a las autoridades en general y a todos mis compañeros, espero verlos pronto. Bien, vamos a iniciar este trabajo y espero que sea de todo agradable, yo estoy muy contento porque los veo de nuevo, están muy contentos ustedes también y espero que así sigamos. Vamos a iniciar, como dije, el tema de hoy será primeramente ver los subjetos narrativos, los subjetos narrativos vamos a escuchar a nuestros compañeros, a dos compañeros, seleccionaré al azar, ya lo dije, en este caso primero a medos a todos los bis y posteriormente pere a... ¿quién será? ¿quién será? Huevaldo Pernalia, que es una mujercita que nos ha dado muchas sorpresas. Vamos a iniciar.